Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, soy Belén, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos con Pablo Taz. Y por fin podemos jugar en el nuevo mapa después de 3 años. ¿Qué he hecho? Un poco SD, porque jugar entrego bien. Sí, la verdad que sí. Cuéntalo, 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 porque vaya de la... Gente, estamos como obviamente veis por aquí arriba a la derecha en el TS, pero no se les ha ocurrido la idea... Por cierto, sí, se retrasó un día, ¿vale? Ellos mismos lo dijeron y un poco SD, un par de horitas antes de que viniese tal y cual, lo metieron para mañana, es decir, para hoy. ¿Qué ha ocurrido? Nos hemos metido a jugar, hemos buscado partida en el único modo que hay para jugar y es sanatorio, ¿vale? O sea, no te toca este mapa, no, no, te tocan todos. Y de hecho solamente había 3 personas jugando, de hecho pondré ahora mismo una imagen de lo que ha sido, pero bueno. Así que nos ha tocado jugar en personalizada. No, pero que también te digo, claro, va a ser directo esta tarde y tal, y no tenemos ni idea de cómo hacerlo, gente, la verdad. Porque es que siempre cuando sacan algo en concreto, pues siempre lo ponen en particular y tal, pero esta vez no. Esta vez lo han puesto como una partida rápida y aleatorio en los mapas, pero bueno. Sí. Qué guapo está esto, ¿no? ¡Uh! ¡Es grande! ¡Uh! ¡Tú me has dicho que... ¡Uh! ¡Qué guapo sí! Vale, yo lo he probado antes en una personalizada, bueno, hasta que Pablo se ha levantado de la siesta del perro, todo el sofá. Y literalmente no me rompas el tron, ¿vale? Sí, sí, tranquilo. Qué guapo la pareja esta. Es súper grande, ¿eh, Melo? No, no. Es que... Lo que le he dicho... Me lo he puesto en 30 segundos, te vas a ir preparado y la verdad. Hombre, como una partida normal y corriente. Te digo, lo he estado probando antes, nada, un segundillo y tal, para hacer un par de capturas y eso. Y te digo, para mi gusto, de los mapas más grandes del juego, ¿eh? Y no sé si ese es bueno o malo. Pablo ha dicho que eso es una cagada, que no saben aceptar. Sí, no, a mí no me parece muy correcto, pero bueno, hay que probarlo, lógicamente, hay que probarlo. ¿Se ve? De momento, sí, la verdad que es bastante, bastante grande. Uf, las vistas, luego cuando estés y tal, están guapas, ¿eh? Las vistas así de la calle. No, no, que se ve espectacular, la verdad. Creo que son dos pisos, como ya suponíamos desde un principio. Me parece que son dos pisos muy alargados, son dos pisos grandes. Fua, y tan grande esto. Qué locura, tú. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matarnos y tal? Sí, sí, lo que pasa es que no sé por dónde me vas a venir, pero ok. No sé ni dónde estás. Hostia, estás aquí. Ya te escuché a Dios por algún lado. Cago un día. A ver, yo creo, vamos a plantearlo de otra cosa, porque si vienes directamente al punto... Pablo, no se ha lanzado al punto, perro. Ah, bueno, yo que sé. Claro, he abierto y me han disparado, digo, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, vale, vale. Yo voy a intentar, voy a tardar en llegar, eh, en ataque yo, porque quiero ver el mapa todo. Vale, ¿dónde has ido tú ahora? ¿Cómo se llamaba? Yo he ido al primer lugar. Hay cuatro lugares, dos bombas en cada lugar. Vale, administración, despacho y dirección. Exactamente. Y, joder, la verdad es que es lo que os digo, son dos pisos y dos pisos, pero muy grandes, la verdad. Sí, sí. Así de primera, pero bueno. Y qué buena suerte, de justo romper una pared y justo entrar la bomba, tío. Yo, esto es capaz de haber espoteado la bomba con el tron y tal vez me iré a matarme, ¿eh? Sí, te he encontrado con el tron por el mapa y te estás siguiendo. Yo sé el saldo de dónde está la bomba, tío, porque yo no tengo ni idea. Joder, guapo. Así está. Sí, guapo. ¿Te acuerdas de lo que estaba inspirado en este mapa y en qué sitio? ¿Era en Irlanda, puede ser? ¿Un club de campo, puede ser? Sí, se supone que está... Bueno, inspirado no, está puesto en Irlanda, ¿vale? O sea, a nivel de historia del juego, se supone que es un campo de gente adinerada. Mejor dicho, es un... Bueno, sí, un castillo de gente adinerada, ¿vale? Que en este caso está en Irlanda. Es un castillo y, bueno, lo utilizaba para la clase... Pues eso. ¿Cómo me dijeron? Para clase alta o no sé, ¿vale? Sí, sí, sí. Guapo, y te digo una cosa. O sea, bueno, es que es justamente lo que... Lo que he pensado. Es muy tipo de rascacielos, tío. Es muy el tono ese que tiene rascacielos, esos mismos colores y tal, no sé. Me recuerda mucho a eso, la planta baja. Uh. Guapo. Mira, estoy ahora... Mira, ve si puede. Bueno, luego no, porque luego lo hago yo. Nah, pero es muy grande el mapa, es muy grande. Sí, sí, sí. Es enorme, tío. Hay una radio por ahí. Ya entras por abajo, que sé que no... Vale. Es muy grande, tío. Oye, ¿esto lo puedo abrir? Uh, ¿esto lo puedo abrir? Qué guapo. Es como una... Una puerta, ¿verdad? Que da como un billar o algo. Sí, la vi yo también. La vi desde afuera, digo, hazlo no se puede romper. Y de dentro dije, esto, digo, se se rompe. A ver, enseña... Enseña las cámaras de fuera, Melo. Bueno, cierto. Enseña las cámaras de fuera, porque he visto una. Siempre se nos olvida enseñar eso. Voy a subir el vuelo, a joder. No sé cómo. Hay cuatro cámaras exteriores. Sí. Una en cada esquina, prácticamente. Te digo, el mapa es altísimo, es enorme. Sí, sí, sí. ¿Ves? Una radio... Una radio súper característica ya del R6 aquí. Me encanta. Que no pega absolutamente nada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me da la cura. Lo peor es que no se puede romper, creo, tú. Ah. Buah, es como la de... Como la de... ¡Uy! ¿Sí? Puto teléfono, tío. Hay que ir un zorro dissecado, tío. Ah, no. No se puede romper. Bueno, pues tenemos una radio de toca-pelotas. Una radio... Una radio de discos, ¿verdad? Sí. Con dos altavozos laterales. Sí, esa la he visto ya antes. Esto no se... No se queda así para siempre, ¿no? ¡Qué guapo! Buah, en verdad es muy amplio. Son dos pisos, pero súper alargados y las habitaciones son muy grandes. ¿Sabes? Buah, esta zona aquí... Esta ventana, a ver... A ver, ya he visto la bomba, ¿vale? Vale. Vale, ya sé dónde estás. ¿Esta ventana o dónde va? ¡Uy! Esta ventana... ¡Uy! Voy a ir a la azotea, Melo. Un segundo. ¿Ves a azotea? Es verdad. Sí, 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 sí. Voy a ir a la azotea porque tenemos una claraboya súper grande. Sí, sí, sí. Eso es otra. Como veis, podemos acceder fácilmente y tal. Y esta es la claraboya. Sí. Por lo que viene el tráiler, se puede... Ah, aquí es. No me mates. Vale, que estoy aquí contigo. No, no. Tranqui, tranqui. A ver. No puedo mirar. No puedo mirar. Sí que puedo hacer rappel como la claraboya de banco. ¿Dónde me estás? Pero no puedo mirar. No, no. Voy a hacer rappel. Me vas a ver. Pero no puedo mirar. Bueno, eso... Madre mía. Pensaba que te matabas, tío. Me dio de cabeza, tío. Escúchame. Buah, veo todo, ¿eh? Literalmente. Lo que pasa es que, claro, hacer rappel aquí es trolear y no puedo ver absolutamente nada desde fuera, creo. Ah, ¿no? No, no, no. Tengo que hacer rappel, sí o sí. A ver si desde aquí puedo... A ver si puedo escalar aquí. No, no. No puedo ver nada. ¿Ya estabas haciendo rappel o algo en ese momento? Sí, no, no, no. Yo ahora mismo estoy intentando ver sin hacer rappel, ¿sabes? Ah. Pero no, no, no hay ningún sitio para poder verlo. Lo han puesto muy alto, la verdad. Claro, mira mi impresión que he estado ya aquí y de repente te he visto como tirarte. Digo, ¿qué ha pasado, tío? También te digo, es una clara olla que no se va a utilizar por parte de los atacantes, ¿eh? Tipo, no vas a ver a una persona rappelar aquí en tu vida. A ver, es que hay muchos tipos de los que te pueden matar. De hecho, mira, desde aquí, desde este lateral, desde este lado también te matan. Porque se ve todo. A ver, ahí está. Uy, que queda 14 segundos esto. Sí, no pasa nada. Guau, qué guapa esta zona. ¿No te ha quedado? Pues te digo, ahora voy yo para... Ahora voy yo para la tejada, para que tú lo veas. Ahí, justo ahí subo yo, tío. ¿Dónde te has sido, Melú? Justo ha bajado, tío. A ver si se queda aquí. Claro, no, no. Claro, tío. Sí, 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 sí. Qué guapo. Pues mira. Pues había cerca de esta bomba. Una zona blanca increíble, tío. En el otro lado. Está guapísimo. A ver si encuentras una zona como azul. Que esa zona azul me parece brutal. De hecho, la he utilizado para la miniatura. Está muy, muy guay. Vale, voy a ir al... Vete a la segunda bomba si puedes, Pablo. Vamos a cambiar. Voy a la galería privada. Justo la que está abajo. Vale, tío. Luego... Luego cuando me aprendo el mapa me voy para allá, ¿vale? No, no, no. Pero yo... Alan, para que tú... Ah, vale, vale, vale. Vale, para que yo lo sepa. Vale. Mira, bien el lado del río. Para que tú lo sepas, ¿vale? No, pero... Y aparte las escaleras que hay, verdes... Buah, está súper guapo. Ah, ese me recuerda muchísimo al parque de atracciones al de Halloween, tío. Sí. Una que suena así súper... Uy, hombre. Qué guapo. Justo estoy en la zona blanca que te he dicho antes. Es como un aro de lojería esto. Qué guapo. A ver, pega un tiro, así te veo. Ve, te escucho. ¡Guay, qué grande es! Mira, esta es la zona azul que yo digo. La zona de las... Esta es justo debajo. Se llama Fuente Este. Que soy un dron. Siempre he escuchado el dron. Ay, aquí, aquí estás, aquí estás. Uy, qué guapo. Está guapo, así. Lo de las cascadas azules, ¿verdad? Sí, es justo. Sí, sí, sí. De hecho, esto se puede pasar por encima. Tú puedes ponerte a piquear así en un lateral. Como si fuera un murete, ¿sabes? Ahí, fíjate. Se puede aprender rápido, en verdad, ¿eh? Porque son dos pisos. Lo que pasa es que es grande. Pero... Yo creo que se puede aprender rápido, ¿eh? No lo sé yo. Otra ya apareció otra vez en el mismo sitio grande, tío. Soy un imbécil, tío. Voy a cambiar, le pongo igual, ¿sabes? Mírate las cámaras exteriores, Pablo. Para que veas lo grandes que son. Ah, sí, es bueno. Tío, me parece a nivel visual, las cámaras exteriores como que las que más se ve, tío. Uno, tres y cuatro. Sí, hay cuatro cámaras exteriores. Las demás son todas interiores. Se ven muchísimas. Oh, qué chulo. Me recuerda al tejado de Resident Evil del Village, tío. Es que es grandísimo el mapa de fuera, ¿eh? Gente, bueno, es lo que os digo. Es un castillo. Sí, sí. Y literalmente puedes ver todo de las cámaras exteriores. Literalmente. Ya he visto el polo del rapper. Vete si quieres a dónde el rapper, ¿vale? A calaboya. Vas a ver cómo parece que me tiro de cabeza, tío. A mí me da mucha impresión, tío. Así que se mata. ¿Ya estás ahí? Sí, sí. Es como... Me recuerda mucho a intentar pelear en consulado, ¿sabes? Sí, sí. En la clara boya en medio, ¿sabes? Es como trolear demasiado, yo creo. Sí, tío. A ver, pero te puedes... Uy, te puedes meter dentro de la bomba, ¿eh? Escucha. Sí, claro. A ver, sí, sí. Si estás seguro de que abajo no hay nadie y tal, métete, planto y te voy a intentar sacar de ahí. Vale, un segundo, yo antes de irte. Vete para esa posición. Bueno, ¿ves si puedes irte para arriba? Es que lo malo que... Sí, desde aquí puedes ver la bomba, pero... Justamente disparo... Ah, mira, yo ahora mismo estoy detrás tuyo. Sí, vale. Justo ahí delante. Ahí tienes como un altillo. Desde ahí me deberías ver. Uy, es verdad. Mira, ¿ves? Me entero, pero después sigo. Es como que sí, desde aquí ves la bomba, pero hostia, tienes que cubrir en mil sitios, porque del lado contrario es lo mismo. ¿Sabes? Vale, 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 vale. Pues escucha, vamos a hacer eso. Métete. Vale, y me intentas quitar. Vale. Y te intento quitar, va. Vale. A ver, ¿dónde está la...? A ver. Es que me vas polidial aquí, tú. A ver. Mira esto, aquí voy a querer una captura... Buah. Vale, vaya, vaya, vaya locura de bomba ahí. ¿Ha plantado? ¿Ha plantado qué? Tienes yo, tienes yo. Vale, ahí coge posición. ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! No lo he visto, no lo he visto, la verdad. No lo he visto, la verdad. ¡Bum! Como va a salir volando, tío, bueno. No, 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 no. Ya, a ver, mola bastante, eh. A ver, me gusta, pero a la vez es muy grande, pero yo creo que se puede... A ver, es que como tal a mí, de primera no me ha gustado mucho. Pablo, te gusta porque es nuevo. Porque es algo nuevo y no se te recuerda nada. Se me hace fácil de aprender, eh. Aunque sea grande. Yo, de momento, no he sido capaz mucho de aprenderme, ¿no? En plan, es decir, lo he visto un par de veces y he dicho, no sé ni dónde estáis, la verdad. De momento. Yo sé que las escaleras ya las sé situar bien. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Las verdes esas sí que sé situarlas ya mejor y tal. Yo es que, te digo, yo he ido dando vueltas, he ido tal, entonces no... Me voy a cambiar yo ahora el respaldo que si yo me pase como... Sí, sí. Yo aprecio dos veces en el del medio, tío, tío. Seré un imbécil. Vale, vale, vale. Voy a respaldar aquí. Va. No, pero está muy guapo. El mapa como tal está guapo. Sí, visualmente. O sea, lo que es jugando, pues si hoy podemos jugar en directo, lo que sea, pues ya mañana daremos una opinión más sólida. Pero, por lo menos yo, pero literalmente lo que os digo, no sé, de primeras muy guapo. Sí, sí, sí. Estéticamente y tal, pero visualmente, pero... A nivel de jugabilidad, a ver. Perdón, estoy en las escaleras que son así como anaranjadas, tío, qué guapas. A ver, yo esas escaleras creo que todavía no las he visto. Pues están en el sur. Decidió se ubicar las escaleras, depende, digo, estoy en las naranjas. De hecho, según creo recordar y según nos comentaron, o eso creo, creo que hay tres escaleras de subida, creo. Qué guapas estas escaleras, es verdad, tío. Qué guapa. Tío, está guapísimo esto, visualmente precioso, tío. Uy, iluminó otra pilla. Escúchame, ¿a cuánto has puesto para que quiero sacar la captura, tío? A seis o ocho rondas, tío. Vale, vale. ¿Nos matamos? Sí, ¿no? Sí, eso, sí, sí. Estoy ahora mismo aquí. Estoy escuchando ya, en medio. No me digas eso. No te vas, te vas por la ventana, ni de... Diga, digo, veo... ¡Eh! 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 Sí, sí, digo, te he escuchado ya, digo, ¿cómo que me he escuchado ya? No, te iba a tirar yo una flash y iba a subir por las escaleras, yo, esto no se entera todavía. Sí, cuando hasta que llegue, vamos. Sí, sí, sí. Vale, venga, voy a ver el campo de golfo. Vale, bueno, pues nada, pues... No sé, es que yo, precisamente ayer lo dije antes de... Bueno, Melo ya lo sabía y tal, dije, por favor, que no sea un mapa grande, ¿verdad? Es que no sé qué les pasa, tío, con los mapas grandes, de que... Bueno, no sé si vosotros mismos os dais cuenta, pero es que los mapas pequeños son los mejores. Mapas como Clubhouse, mapas como, yo qué sé, por ejemplo, Banco, que son tres pisos y es muy cuadrado como tal. No sé, es como que necesidad hay de hacer un mapa tan grande, con tantas habitaciones, tantas coberturas... No sé, que está muy bien, está muy bonito todo lo que tú quieras, pero es necesario muchas cosas, ¿sabes? Entonces, no sé la hora. Sí, sí, igualmente, gente, han puesto un nuevo mapa, después de tres años, han hecho esto... Bueno, venga, va, está bien, vale. Tres años para hacer esto, va, está bien. Está mejor esto que nada, lógicamente, ¿no? Sí. Por cierto, una cosa que a lo mejor no sabéis y tal, va a salir primero en partida rápida, ¿vale? Y luego saldrá en ranked, ¿vale? Así que está pensado que esto, pues no sé cuánto tiempo se tirará en partida rápida, pero está pensado que esto llegue a ranked, ¿vale? Sí, sí. Y al competidor también, creo que... Vale, ya... ¿Qué está sacando ya la Tora? Vale, vale. Tío, pero hay muchas zonas, tío, que me recuerdan mucho a Arlascacielos, tío. ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado, tío! Tío, estará al fondo, no me lo puedo creer, tío. De hecho, mira, estaba aquí... ¡Uy, puta madre, que susto me ha pegado, tío! ¡Hijo de perra! Es que, chaval, te voy a ganar ya una, tío, de verdad, me estás aquí, yo qué sé, tío, y estoy aquí bien, macho. A ver, no pasa nada, no pasa nada. Estamos aquí para ganar al Pablo. Me voy a poner... Vale, pues yo a bar, sale de descanso, ¿vale? Vale. Sí, justo a la que he ido yo. Vale. Esa es la de... Bueno, ahí está la zona azul, según veo, ¿no? Sí, exactamente, está cerquita a la zona azul y tal. Sí, sí, sí. Vale, es de aquí no la reconozco. Y esa zona me recuerda mucho a Arlascacielos, tío. El bar ese, pues esa temática así roja y tal que tiene, me recuerda mucho a Bar, tío. A tipo Arlascacielos, ¿no? Bueno, esto lo veremos tranquilamente. A ver, estas son nuestras primeras impresiones. Luego, igual, lo podemos jugar mucho y decir, no, pues el mapa vale para competitivos, ¿sabes? Porque hay muy buenas zonas para tal. O el mapa no vale ni para estar acostado, ¿sabes? ¡Uy, mira, esta zona es guapísima, la azul! ¡Uh, sí! Ya sé que te refieres con lo de la Arlascacielos. Sí, lo ves exactamente, mira, sí, sí, sí. Pero por el tema del rojillo, yo creo, ¿sabes? Sí, por la barra y todo, tío. Es muy parecida. La barra, por ejemplo, de cobertura y tal que es muy parecida a la que tenemos en Arlascacielos. Mira, Pablo, comentar un poco de boom. ¿Ves esta pared? Sí. Le voy a haber puesto mi pared así. Porque hay un papel... Sí, mi pared del estudio. Porque hay un papel pintado, justamente, y es idéntico a ese. De hecho, el póker se ha puesto justamente ese de ahí. Ahí sí te das cuenta. Es solamente el mismo papel pintado. Pero bueno, comentar el boomer y persona que vive sola. Perfecto, me encanta. Esta la queda justo hacia la calle. Mira, y esta... Este respaldo era el único que no había visto. Está guapo, tío. A mí... Pues espérate que te mato. Tío, tío, aquí. Vale, tío, hace spawker. Digo, no, no, por cierto. Digo, voy a sumarme por aquí para que la gente vea. Digo, justamente viene por aquí. Digo, me cago. ¡Uh, papu! Escucha, el Walvern es como nube, ¿eh? Hay una puerta ahí. ¿Qué cojones, tío? Para irte a la izquierda. Vale, entra si queréis. Así lo ves un poquito. Entra, no te mato. Ah, mira. Me has hecho Walvern. Ah, mira, iba por aquí. Sí, mira. Si no se cierra esto, veis tontero, tío. Buah, pues estas paredes son importantes. Sí, sí, sí. De hecho, si te das cuenta, no parece como una pared rompible, ¿verdad? Ya, tío. Es como diferente. Sí, lo han querido dar una... Sí, de hecho, yo desde el final lo he visto y digo, bah, no creo. Y luego desde dentro pego un tiro y digo, hostia, tiene pinta, sí. Buah, pero qué guapo que sea nuevo mapa. Es que esto ahora, gente, vamos a poder hacer defensas completamente diferentes. Sí, sí, sí. Buah. Es que me lo estoy imaginando. Qué guapo está esto. Lo voy a sacar de una captura aquí. Tremendo, tú. Mira, vete para acá. La azul, ¿no? Ah, no. Uh, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Está muy guapo, la verdad. Que no me he piñado hoy, tío. Está muy guapo. Te voy a decir que está muy guapo. Gente, si queréis que hagamos cualquier cosilla, el cómo defenderlo, el cómo tal, el tema spankies, todo, lo veremos, ¿vale? Mira, la recepción. Bueno, esto va a ser recepción, sí. Efectivamente. A ver, ¿dónde es esto? Es un spaw y esto es para el... Ah, pues mira, Pablo, ya lo sé. Mira, esta de aquí de izquierda, las escaleras verdes, ¿vale? Sí. Y las de la derecha son las escaleras naranjas, me parece. Vale, 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 vale. A ver, yo me conozco con las escaleras verdes, que están, creo, aquí a la izquierda. Sí. Pero las naranjas las he visto literalmente una vez. Mira, sí, son estas. Mira, exactamente. Sí, tenemos una verde y otra izquierda. O sea, una verde y... Guay. Papá, esta zona es aquí para cubrir las escaleras y todo esto, tío. Esta ventana hacía un me da. Con toda la tumba, tú. De Jesucristo. Bueno, esta ventana va hacia afuera. Bueno, la ventana hacía dentro no creo que fuera, Pablo. No sé, llámame loco, ¿eh? No, pero a lo mejor da a otra parte y le diría algo, tío. Ya, ya, ya. Qué guapo. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí hemos hecho un primer vistazo de lo que es el mapa. Sí. Dejadnos abajo en los comentarios que os ha parecido a vosotros también de primeras. Como digo, a mí, supongo que me lo también opinará lo mismo. Es un mapa que está muy guapo, visualmente. Estéticamente mola bastante. Pero bueno, bastante grande, cosa que eso a mí no me gustaba. Pero igualmente, como digo, opinión solida la tendréis próximamente en los dos canales, supongo. Así que nada, si queréis despedirmelo, despido. Bueno, gente, un placer. Dejen un buen like ahí a ambos canales. Nos vemos en el siguiente video. Y te comas y mejor. Adiós. Adiós. Venga, Pablo. Mátame, venga, mate. No miro. Vale, ya está. Adiós. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Adiós. 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 Adiós.